Bueno, 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 agradecenme, gracias a mí has llegado a Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, todos en América. ¿Cómo, cómo, qué? Seguro vos me ha llevado. ¿Quién te ha traído, pues? No, vos no me ha traído. ¿Quién te ha traído? Yo te he insinuido. Venga, 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 ahora voy a guardar. ¿Quién ha pagado el pasaje? Bueno, vos. ¡Concuerdo! Yo, entonces tienes que agradecerlo. ¿Qué se dice? Gracias. Gracias. ¿Quién te ha traído vestir? La papilana. ¿Qué se dice? Gracias. Agradecen, es muy sin mese. ¿Quién te ha traído comer? Usted. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Quién te ha traído todo? Usted. ¿Qué se dice? Vaya. Gracias. Más que vale. ¿Pero está diciendo gracias, pues? Claro, toda la vida. Pero usted también, a mí tiene que agradecerte una cosa nomás. ¿A ti una cosa o no más? ¿Qué cosa? Digo, gracias a mí, tienes tu hijo mayor. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias. 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 Pero, oye, Cholo, estamos peleando bien fuego aquí en este escenario. ¿Qué va a decir el público? ¿Qué va a decir el público? ¿Qué va a decir? Claro, ¿qué va a decir el público? Porque el público ha venido por mí. Claro, claro. No, no, no. Eso se viene con los aplausos. Vamos a ver por qué ha venido el público. Oye, un aplauso para el Cholo Juanito. Pero, que apuesto que yo te gane en público, te gane un aplauso. Apuesto que no. A ver, pide mis aplausos. Compromiso. Pide mis aplausos. Señores, un aplauso para Richard. Gracias. 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 Oye, 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 oye. Estamos peleando y no debemos pelear. Si los peruanos tenemos que ser unidos, toda la filosofía tiene que estar bien. Claro, claro. Además, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué está pasando? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro, dice, pues, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, pues, yo te amo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¿Qué entiendes? ¿Qué tiene pues? ¿Qué te pasa ahora? Amorcito. ¿Qué te pasa ahora? Cariño. ¿Qué quieres? Chopique. El público que va a pensar. El público. El público. ¿Por qué tiene que meterse? Y nuestra felicidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Beso, 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 beso. Eso es maricolado. Bueno, para continuar, le voy a presentar una chiquita que hemos preparado para esta noche. Escuchen, quien quiere el video último de Cholo Juanito. A ver, los que desean el video del Cholo Juanito, arriba las manos. Muy bien, ahora bajen. Todos los que han levantado la mano, nuevamente levanten, pero contiste. Bueno, ahí lo ve, espera. No, espera, espera. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Miren, es un adoro. Yo voy a regalar gratis, pero quiero dos señoritas que me ayuden a pedirse. A ver, dos señoritas. A ver, dos señoritas. Muy bien. Bueno, ahí lo ve. Pero tienen que ser postras, pues. Ya, acá hay una ventaja. Ya, ya. Muy bien. Vengan acá. Señoras y señores. Eso es, un saludo desde Perú. Bolivia, Bolivia, se espera. Bolivia, Bolivia. De profundo. Yo también soy veintidós. Pero Carolina, ¿cuál es tu nombre llamado? A un gusto. Miren a Carolina. ¿Con quién le has venido a mandarción? Con el marido. ¿Con tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Aquí está. ¿Cómo? Daniel. 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 Ah, está muy bien. Daniel, mira, salimos con tu mujer. ¿Cómo se siente, Daniel, que la cabeza te va rodeciendo? Ah, tu suegros. Ah, suegros. Yo le canto a tu suegros una canción. La suegros. ¿Te termines de cantar? Vamos a hacer, señoras y señores, desde Teleguisa, una modelo. ¿Quién es la menestru? Una. Vale. ¿Quién es la menestru? La menestru. Una novena más clásica, una novena clásica, señores. Ah, mi tetas no hay paraíso. Bueno. Bueno, bueno. Entonces, tú vas a hacer la cría principal. Yo voy a ser la milagrablemente y el calante. Bueno, y vos vas a hacer la amante. ¿Ya? Sí. Los dos son los casados. Ya. Somos casados. Somos casados y tenemos un hijo. Fruto de nuestro amor. Ya lo vas a conocer ahorita a tu hijo. Y lo tanto, ya nuestro hijo es grande y ya está bien fabricado. Mi amor, tú vas a ser la amante. Contigo, o por ti me voy a separar de mi esposa. ¿Ya? Bueno, te voy a presentar a nuestro hijo. Se va a llamar Fernandito. ¡Fernando! A ver, un aplauso para Fernandito. Un aplauso. ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¿Qué tiene Fernandito? ¿Qué es Fernandito? Oiga, a ver. ¡Fernandote! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Qué es Fernandito? ¡Fernandito! ¡Fernandito! Más pareces un club, ¿ya? Ya, no pasa nada. ¡Otro, otra vez! A ver, a ver, ¿qué es Fernandito? Vení, vení para acá. Ahí está. Ahí está. Sí, pasa fácil. Sí, sí, sí. Ah, es un club. ¡Fiel! También es un club. A ver, ¿cómo te llamas? ¡Aten! ¡Ten! 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 No le entiendo ni niña! ¡Quién es un traductor de garros! ¡Ten! 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 Sí, Fernandito se llama, pero... Sí, ¿cuántos años tenés? ¡No le entiendo nada, novia! Señor, yo soy traductor de lenguas. ¿Puedes traducirme lo que dice mi hijo? Sí, yo le escondría de lengua. ¿Qué cosa quiere decir? A tres, un, por favor. A ver, ¿qué cosa habla? ¿Qué quiere decir Cholito? Porque el señor quiere decir eso No, 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 no No puede ser mi hijo porque no le voy a vender nada a la tira Ya, Dios mío, no me destruyó Cholito más allá de mi hijo Acá, acá, acá Dice vos que fue la gente que pasó Oye, ¿qué una vez tú haces mi hijo? Ya, no, hace su hijo Tú vas a tener ocho añitos Ocho añitos Ocho añitos Yo voy a estar ya muy grandito Yo tengo treinta años Oye, tú tienes ocho años Mi mamá, ¿qué es tu mamá? Es mi mamá Sí, sí Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Para de nada Sí, sí, sí.